La Línea Telefónica Ya está, ya por fin La vio gente Ya existe Ya estuvo festivaleando, ¿no? Estuvo, sí, fue al Festival de Andesí La semana pasada, bueno, se terminó el sábado Y pues ya hubo Tres funciones, por lo menos con público Público internacional Y pasó algo muy bonito Que nunca me había pasado con ninguna otra película ¿Qué fue, Carlos? Que le gusta a todo mundo O sea, que es rarísimo A ver, podría sonar Podríamos sonar muy obvio a cliché, ¿no? Pero en tu caso sí es algo muy particular Que lo menciones, Carlos Porque, o sea, el film es una cosa muy subjetiva Y todas las películas Las que son consideradas buenas tienen sus detractores Y dicen, no, está mala Y esta, pues, a los pocos Que la vieron, pues, en las funciones Les gustó mucho Oye, llevas 10 años Con esta producción, ¿no? 10 años, Carlos Las películas se llevan mucho tiempo Los 10 años son desde la preparación Desde todo eso Realmente la película La comenzamos a hacer La producción empezó en el 2010 Luego, por razones económicas Se acabó el dinero Y tuvimos que reestructurar la producción Estuvimos parados dos años Y la película se terminó el año pasado En 2016 Oye, esta no es una historia Hablando de Ana y Bruno Es una historia exclusiva para niños, ¿verdad? La historia de Ana y Bruno Es para niños y para adultos Para todo el mundo Es como las películas de animación Que se están produciendo actualmente Que son para toda la familia Y hay distintas lecturas Desde los niños chiquitos Pueden ver a los A la historia de la niña Y sus aventuras Y los amiguitos Y la parte de comedia Y otro nivel de historia Pues más Para gente más grande Incluso para adultos Ana y Bruno Es esta animación de suspenso, ¿cierto? Sí, sí Sí, es la de la niña Que se hace amiga Que tiene unos amigos imaginarios Que son la imaginación de los locos Exactamente Oye, ¿qué fue lo que te hizo Poder acelerar un poco más Los tiempos en Ana y Bruno? O sea, poder por fin concretarla ¿En dónde te estabas atorando, Carlos? Pues lo que pasa es que es muy difícil Que, o sea, fue muy difícil Encontrar gente que financiara La película en México O sea, teníamos un esquema de producción Con unos productores coreanos Finalmente no se logró la coproducción Y estuvimos buscando dinero en México Y es muy difícil decirle a alguien Que meta mucho dinero en una película Para ver los resultados Hasta dentro de tres años Entonces como que todo el mundo decía No, espérate No, no, no No me interesa mucho Y finalmente Pues fue gente de animación Pues de Animal Studio Que pues ya retomaron el proyecto Y ya no pudimos terminar con ellos Sensacional Oye, hablando del miedo Del tema de esta película Siempre es un tema complicado Para los que somos padres de familia Así es Tocar con... Hay mucha gente que dice Hoy esos temas para los niños Sí, sí, sí Es como complicado Complicado enfrentar este asunto O enfrentar a tus hijos Al miedo, al temor A algo que los pueda asustar, ¿no? Sí Tú también eres padre de familia Pero creo que aquí es complicado Porque tus hijos son fanáticos del género, ¿no? Sí No, desde chiquitos Pues están acostumbrados a ver Cine de terror y de todo Siempre Pero, mira Hubo niños en la función en ANSI Y todos la vieron muy bien Y les gustó mucho O sea, sí, es una película Que puede verla cualquiera Y a los niños de repente Sí les gusta irse un poquito A asustar a los cines Sí les gusta que los expanden O sea, un buh Y les vierte Aunque seamos Aunque seamos Aunque seamos los papás Los que tengamos que pagar en la noche Las consecuencias de ese gusto Sí, sí A veces sí Y a veces los papás Son los que están más asustados De algo que finalmente No le ocurre a niños ¿No? Nosotros estamos tratando de protegerlos Y de Y de que todo Este Pues sea felicidad Y no Yo creo que también Pues la vida Ofrece otras cosas Y también los niños Tienen que ofrecer a eso Y luego son más fuertes que nosotros ¿De dónde viene esta Esta idea Esta necesidad tuya Como realizador Después de haber hecho los trabajos Que Que conocemos de ti De hacer cine para niños Y Y Y con esta Con esta idea Con esta directriz Carlos Pues yo siempre había querido hacer cine de animación El EVE Mis cortos Sí son Para público adulto Pero Pues sí Quería hacer una Una película para niños También O sea yo como Pues Hice una película Que me hubiera gustado A mí Que existiera Cuando yo era niño Y Y Y pues Creo que Pues sí Es muy importante Ofrecerle también A los niños Otro tipo De cine Un cine más Este Complejo Inteligente Y Y creo que Este Sí se hace cine Para niños en México Pero está De alguna manera Muy descuidado Y Estamos dejando Que Se eduquen Con El cine Y la televisión Que viene de otros lugares Oye Hablando de esta Otra película Hablando de esta Que sí plantea Este tema De la ciudad Amurallada Sí ¿Me recuerdas El nombre Carlos Por favor? Sí Los ladrones de almas O los ocho y la vaca Son ocho niños Una vaca Que se van a la ciudad El título El título es este Los ladrones del alma Y los ocho y la vaca Los ladrones del alma Por lo pronto Pero como hay una película Que le mandó de la arriba Que ya se llamó Las ladronas Las ladronas de almas O algo así Pues ya No estoy buscando otro El segundo está mejor Creo yo El de los ocho y la vaca Sí Está bueno Sí Está bueno Sí Oye Eso sí Tiene que ver Directamente Con la problemática Que estamos enfrentando Estados Unidos Esa tiene que ver Este guión También empecé A trabajar Cuando empecé a trabajar Ana También ya tiene Sus diez añitos Sí Parece que los tiempos De Dios Siempre son perfectos ¿No? Hasta parece que lo hiciste A propósito Como si supieras Que una personalidad Como el presidente De Estados Unidos Iba a llegar En estos tiempos Hablar de este asunto Del muro ¿No? Que tiene que ver Precisamente Con el tema De la película Es algo muy curioso Carlos No necesariamente Tiene que ver Con Con el muro Frontera México-Estados Unidos Sino con un muro Que es una Frontera Que divide Dos realidades Una ciudad Muy Tecnologizada Muy Eh Moderna Deshumanizada Y Eh Y afuera Donde Esa ciudad De adentro De la muralla Les echa toda la basura Y la gente Vive de la basura Y Pero la historia Va de De Que A partir de ese momento Hay que pagar Por Que los niños Tengan almas Y entonces Hay un Niño Afuera Que tiene un hermanito Bebé Y Quiere Comprarle un alma Quiere conseguirle un alma Entonces va a la ciudad A conseguirle su alma ¿Esta para cuándo Carlos? Yo espero que En el Dos mil Veinte Si es poco tiempo Si la verdad es que si Suena Suena que falta muchísimo Pero son tan solo dos años Carlos Para el cine no es Es nada Dos años Así es Muy bien Y Ana y Brun ¿Tienen ya fecha de salida? ¿Fecha de estreno? Eh Estamos cerrando La distribución Va a salir Octubre Septiembre Octubre Noviembre Por ahí estamos Este Estamos procurando No Chocar con Coco La de Pixar Uy Sería buenísimo No Tiene que ser Si no Pues es un suicidio Y Este Y por ahí va a estar la fecha Todavía no está definida Se está cerrando Se está cerrando Este La Eso Y Como Ventas Casi En 55 Países Esperemos que Ya Pronto Se cierre todo eso Ya para Dar una fecha Y Les compartiré Una fecha de estreno Para Ya estar pendientes Pues yo voy a estar más pendiente que nadie De esa fecha de estreno Carlos Y ojalá volvamos a conversar Después de que tenga la oportunidad de verla Porque seguramente va a ser otro Otro tipo de entrevista Eh Bueno Bueno Nos hablamos entonces Cerca de la fecha de estreno Carlos Perfecto Pues muchísimas gracias Un abrazo con cariño Gracias a ti